Bienvenidos a la cuenta regresiva de Animalogic, desde los enormes elefantes hasta el caracol más pequeño los rituales de apareamiento son comunes en el reino animal aunque se vuelvan un poco raros hola soy daniel dufo y estás viendo animalogic los monos narigudos son conocidos por tener narices enormes y en su mundo cuanto más grande mejor es uno de los principales factores de selección sexual entre estos primates estos rasgos prominentes en los machos podrían servir como insignia de estatus social masculino o como señal de atracción a la pareja sus narices actúan como resonadores y les ayudan a crear sonidos más fuertes los chicos con narices más grandes hacen ruidos más fuertes y las hembras pueden evaluar a sus posibles parejas antes de conocerse también se descubrió que los machos con narices más grandes tienen de hecho genitales más grandes así que otro punto para estos chicos los machos con narices más grandes se ven a menudo con varias hembras y los machos con narices y rasgos más pequeños suelen quedarse en lo que llaman grupos de solteros un poco triste si lo piensas y después de todo el resultado final es muy anticlimático la sesión promedio sólo dura unos 25 segundos los elefantes machos alternan periodos de actividad e inactividad sexual a lo largo de su vida adulta los machos también pasan por un periodo anual de lo que se conoce como must este periodo dura entre 3 y 4 meses es saludable y natural pero al mismo tiempo puede ser peligroso ya que los machos pueden volverse agresivos hiperactivos e imprevisibles durante este periodo los toros aumentan sus niveles de testosterona y sus cuerpos experimentan cambios físicos por ejemplo un goteo constante de orina baja por su pierna y ambos lados de sus sienes comienzan a gotear una sustancia llamada temporina las hembras prefieren aparearse con toros en su fase de must una vez que quedan embarazadas su gestación puede durar 21 meses y medio parecen mujeres fuertes no me sorprende que sean conocidas por liderar sus familias las orcas hembras pueden detectar con que otras ballenas están emparentadas con sólo escuchar sus llamadas por eso saben de quién alejarse cuando buscan pareja abandonar las manadas para parearse no es tarea fácil los machos y las hembras se sienten cómodos en los grupos de sus madres y no les gusta alejarse del hogar pero dejar el nido es necesario ya que permanecer dentro de la manada puede conducir a la endogamia o al conflicto de grupo nadie sabe qué tan románticas son las orcas en realidad ya que rara vez se registran rituales de apareamiento varios machos tienden a aparearse con las hembras esto podría explicar que los machos no se esfuerzan demasiado por impresionar a sus compañeras los machos de las tortugas gigantes necesitan un poco de ayuda a la hora de la seducción cuando el macho monta la hembra ella tiene que introducir su cola en la cloaca del macho para estimular su pene y que se ponga erecto la cola de la hembra tiene estrías lo que ayuda a su contraparte a prepararse para la acción aunque todo esto parece un montaje aventurero el acto en sí es más o menos como se espera lento maloliente y bastante asqueroso entonces las hembras cavan agujeros profundos en el suelo y los llenan de orina y moco esto ayuda en el proceso de excavación y mantiene el agujero fuerte para evitar cualquier colapso una vez que comienza la puesta de huevos la espesa mucosidad de la madre ayuda a proteger los huevos de cáscara dura para que no se rompan esto demuestra de una vez por todas que las madres hacen cualquier cosa por sus bebés incluso lo más asqueroso algunos investigadores han observado diferentes conductas de apareamiento en los sapos y una de ellas comienza con un punto de encuentro los sapos adultos suelen vivir en tierra pero cuando llega la época de apareamiento se apresuran a habitar los lagos y estanques los machos forman lo que se llama puntos de llamada donde esperan que alguna hembra los elija la selección sexual puede ser bastante competitiva entre los machos mientras las hembras buscan sus opciones esto puede dar lugar a luchas por el dominio en los puntos de llamada a veces las hembras seleccionan basándose en los sonidos que hacen los machos otras veces seleccionan a su pareja basándose en el tamaño del cuerpo los machos más grandes pueden verse más atractivos porque esto puede representar longevidad o una tasa de crecimiento más rápida ambas cosas son grandes ventajas para las futuras larvas que llevará la madre se podría decir que los chicos más grandes tienen la ventaja durante la temporada de apareamiento que otros rituales de apareamiento te gustaría conocer coméntanos gracias por mirar a 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